Bueno, el objetivo de este programa es potenciar y maximizar las oportunidades de agregado de valor que tienen nuestros productores primarios, micros y pequeñas empresas de producción de tanto animal como vegetal para lograr agregar valor en origen dentro de la provincia de Río Negro y los que lo desean y poder alcanzar así una diferenciación competitiva de nuestra producción para poder insertarnos en tantos mercados locales como nacionales. Serían créditos entonces, ¿cómo serían estas líneas? Bueno, son tres líneas de financiamiento, una para bienes de capital de hasta 3 millones de pesos con una tasa baja del 10% anual y un periodo de gracia de 6 meses. Otra para capital de trabajo de hasta 500.000 pesos, un 8% anual. Y tres meses de gracia y una que tiene que ver con el acondicionamiento de productos, todo lo que es diseño de etiqueta, de imagen, packaging. Esa línea es hasta 100.000 pesos, acompañamos ahí el 50% de una inversión, también a un 8% anual. Y también tenemos una línea de ANR de hasta 300.000 pesos que, bueno, según el análisis del proyecto, se puede también acompañar con un aporte no reintegrable. ¿Es financiamiento provincial? Sí, los fondos son provinciales. En este sentido, el gobernador ha decidido que así sea. Y hemos creado un fondo específico a través de Río Negro Fiduciaria, que es en este caso a través del organismo por el cual vamos a ejecutar y administrar estos recursos. ¿Dónde se tiene que presentar la gente que quiere acceder a estos créditos? Bueno, en principio aquí en el Ministerio, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en Belgrano 544, en el área específica de agregado de valor y agroalimentos, que funciona en el quinto piso.